¡Diálogo abierto! ...comisiones, alrededor de 12 comisiones, un grupo va a trabajar la idea del reglamento, reforma el reglamento de interior y de debate de la Asamblea Nacional, está trabajando en ese equipo, hay un equipo trabajando en la manera como va a ser el funcionamiento de nuestra bancada que con 112 diputados vamos a tener una sola fracción, distinta pues a la experiencia que tuvimos con esta que está feneciendo, en la cual cada organización era una fracción, aparte, y entonces habían reuniones de jefes de fracciones de cada grupo, en este caso la unidad está tan sólida y todos, yo vengo de Caracas hace poco, la semana pasada, donde todos los líderes nacionales de los partidos emocionados, bueno, anunciaron el compromiso con la unidad y de mantenerla a toda costa y pese a todas las diferencias que podamos tener y que son naturales entre nosotros. Bueno, hay un, se va a trabajar, se está trabajando en cómo va a funcionar la propia bancada de la unidad democrática, hay quienes van a trabajar las leyes económicas, que tienen que ver por ejemplo con el rescate de la autonomía del Banco Central, para que no siga siendo una caja chica del, que el gobierno saca las divisas para los viajes al exterior, para compromisos con mejoras de la calidad de vida en otros estados, sin pensar en Venezuela, leyes que estimulen la inversión y den seguridad jurídica, bueno, hay un equipo que está trabajando en eso, leyes que van a atacar el problema social, entre otras cosas, garantizando que los programas sociales existentes serán mejorados. A eso iba, ¿qué pasará con las misiones? No, bueno, se van a mantener, se van a mejorar, ya hay muchas de ellas que están prácticamente en el proceso de extinción, porque el gobierno hasta las abandonó, bueno, se van a mejorar y se le van a quitar el perfil partidista que tienen, o sea, no puede ser que una misión sea para que allí se constituya un comité de base de un partido, sino para que ayude a todos los ciudadanos independientemente del color político, no puede ser una base de datos que la gente tenga para usarlo para las marchas o para que rindan, decía, a un dirigente, no, aquí lo que llegue a el pueblo, vía misiones, vía programas sociales como el de las pensiones, que se va a mantener y se va a mejorar, lo que se está planteando incluso es que sea un programa para todos los venezolanos que cumplan con determinados requisitos, independientemente si cumplió o no con las cuotas que hay que pagar al seguro social, es ampliarlo como hacen los países desarrollados, los que cubren a todos los que tienen una determinada edad, lo cubren automáticamente con sus programas de pensiones y de jubilaciones. ¿Pero no serán derogadas? No, en absoluto, y se ha ratificado y los que lo han dicho a Cantaleta, que mantiene por allí el PSUV, es mejor que no la repitan, porque a partir del 5 de enero la gente se va a dar cuenta que ese programa existe, no solamente existe, sino que se va a ampliar, y en consecuencia van a quedar con unos mentivosos y es por lo cual la gente le ha quitado el respaldo, el afecto, porque le están mintiendo y mantienen sobre la base de la manipulación, pretenden mantener el afecto de la gente. Todas esas son mentiras de patas muy cortas, que a partir del 5 de enero quedarán totalmente desvirtuadas. Entonces hay gente que está trabajando eso para mejorar todas las leyes existentes, mejorarlas y crear nuevas leyes, como las que ha propuesto varias veces Alfredo Ramos, de el CETATIQUE para pensionados y jubilados, bueno, llevarlos hasta esos niveles. Se está trabajando en la materia de derechos humanos, que tiene que ver con la ley de amnistía y de reconciliación nacional, pero también otras leyes que profundicen el respeto del Estado venezolano a los derechos humanos. Bueno, se está trabajando en esa materia, la política exterior y de seguridad y defensa se está trabajando, de manera que, y tenemos mucha gente que está aportando aquí mismo en el Estado de Olara, el Colegio de Abogados, en el área de, en todas estas áreas de técnica legislativa, está trabajando, ahí está el doctor Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados, está el doctor Julio Pérez Graterol y el doctor Ángelo Canto, que trabajó con nosotros la relación con el CNE. Bueno, están trabajando mejorar las leyes electorales, es decir, yo creo que el cambio se va a ver desde el punto de vista de los aportes que va a hacer la Asamblea Nacional, porque no la vamos a usar para debates estériles, por fin, luego de 16 años, los venezolanos vamos a tener un parlamento que sirva para debates de altura, respetando el criterio de cada quien, concentrado en los problemas fundamentales de la gente, esos serán los debates que se den, buenas leyes, no para hacerlas en serie, sino leyes con calidad y técnica legislativa, y también el control de la administración pública, que se va a ejercer no para obstruir, sino para perfeccionar el funcionamiento de la administración pública, que sobre eso tiene competencia la Asamblea Nacional. Vamos a leer mensajes de textos que están llegando. Buenas tardes, Macario, soy Edwin Peroso de Urdaneta, aquí los chavistas nos están castigando con el agua y la comida, no nos las venden, hagan algo, porque nosotros votamos por ustedes, el COPEI, la Cocora, Aguada Grande y Siquisiqui, estamos en crisis, lo dice el señor Edwin Peroso y dejo un número telefónico, ¿qué le dice Edwin Peroso? Sí, con el equipo de abogado nuestro levanten acta de todo lo que está ocurriendo, de todos esos hechos, levanten informes, busquen fotos, busquen declaraciones que den los que estén promoviendo ese tipo de actividades, porque todos van a ser imputados, por lo menos denunciados de parte nuestra ante el Ministerio Público, ante el Consejo Nacional Electoral, para que sean sancionados. De manera tal que, nuevamente insisto, que se abstenga de actuar de esa manera líderes del PSUV o de las UVC, porque están incurriendo en delitos y la impunidad en esa materia no existe. Eso que le estén tocando la puerta a la gente que tiene, porque es una vivienda que son del Estado, esas no son viviendas que se hicieron con dinero de Maduro, ni de Diosdado Cabello, ni de ningún dirigente del PSUV, son dineros del Estado, que deben llegarle a todos los venezolanos sin discriminación de ningún tipo. Eso que llegan a tocarle la puerta para decirles, ahora nos vas a devolver la casa, porque no votaste por el PSUV, porque suponen ellos, porque tampoco le han podido demostrar a nadie por quién votó. En consecuencia, son presunciones que ellos tienen. Bueno, les decimos, absténganse de esos actos, porque van a responder por los mismos. Te escriben, Macario, en estos momentos, que quién garantiza que esos beneficios no lo van a quitar. Usted dice esto hoy, pero el día que lo juramenten, van a decir otra cosa. Bueno, ya le digo que no sea incrédulo, como dice la Biblia, tenga fe, porque cuando vea las leyes que van a emanar de la casa que hacen las leyes, se dará cuenta que todas las leyes más bien van a proteger por igual a todos los venezolanos. Lo que se les va a quitar, y habrán artículos dirigidos a eso, de que se constituya en un delito quien pretenda hacer un uso partidista de los beneficios que las leyes le dan a todos los venezolanos. De manera tal que lo que vamos a rescatar es la dignidad del venezolano, que por cierto, con el voto que emitió el 6 de diciembre, lo demostró. No le pudieron comprar ni con canaimitas, ni con carros, ni con viviendas, con nada, porque mucha de esta gente, muchos votaron por el PSUV, pero una gran cantidad votó por nosotros. Entonces, vamos a eso, a que a la gente se le respete su dignidad. Vamos a ver un mensaje para irnos a la pausa. Llegan muchísimos mensajes de texto y tenemos que interactuar con la audiencia. Y le dice, Pastor Gutiérrez, dice, buenas tardes, saludos a Macario, que siga con coraje y rectitud. Dice que aquí en Pueblo Nuevo es lo mismo con la comida. Entra otro de los mensajes de texto, vamos a tratar de leerlo. Saludos, felicitaciones por su gran trabajo, Macario. Otro de los mensajes, aquí en Pueblo Nuevo es lo mismo con la comida, no nos la están vendiendo. Y con la comida, si no somos chavistas, no la venden. Mensaje de texto que llega, vamos a ir a hacer nuestra pausa y ya regresamos con ustedes, amigos, en tu programa Dialogo Abierto. Recuerda, hoy estamos conversando, dialogando con el coordinador de la mesa de la Unidad Democrática acá en el Estado Lara, Macario González. Usted puede participar y nosotros leemos sus mensajes de texto al 0412-851-2045. Ya regresamos.